Muy bueno chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que por supuesto vamos a tocar y analizar, estamos muy cerquita de los 590.000 suscriptores, así que vamos a darle un último empujón a ver si llegamos prontito antes de que termine este año para ya terminar el año de manera increíble y por supuesto vamos ya con las noticias, vamos a ello. Vamos rápidamente con las noticias, vamos a hablar de Lucas Bergval, el sueco que he hecho ya bastantes vídeos de él, que tenéis en mi canal secundario reaccionando a él, que me parece que sinceramente es una maravilla, es una maravilla, es muy joven, tiene un potencial enorme, he visto sinceramente un jugador que me ha sorprendido, hay otros que veo y digo, es muy bueno, tiene muy buenas condiciones, pero no me sorprende. Lucas Bergval sí me ha sorprendido y de verdad parece otro Ferencidejón, parece otro Ferencidejón, no porque sea rubio, sino la manera de jugar, la manera de interpretar el juego, las arrancadas que tiene, el despliegue físico, me parece que para lo joven que es, si le veis jugar y la madurez que tiene, es una auténtica barbaridad de jugador, luego lo que siempre digo ya se verá a donde llega, depende de muchas cosas, un poco de la suerte, también de las lesiones, si es profesional, si no, pero increíble. Increíble. Pues bien, asegura Mateo Moreto, ya sabemos que es un gran periodista, que el Barça ya ha hecho una primera oferta oficial por él. Primera oferta dicen que sería de 4 millones más variables más un porcentaje de venta futura por Lucas Bergval. Bergval. Esta sería la primera oferta que ha hecho el Barça, 4 millones de euros más variables, más un porcentaje para su club si hay una futura venta. El club está, bueno, con ganas de querer venderlo, termina contrato dentro de poco, por lo cual tampoco pueden exigir aquí una cantidad increíble, lo digo porque muchos ya seguramente que estéis poniendo, ah, 4 millones es muy poco, es verdad, es poco, pero termina contrato dentro de poco. Es decir, ellos no pueden pedir una cantidad que digas, buah, venga, te pedimos unos 20 millones, no. A no ser que esto entre en una subasta, que entre en una puja y venga el City como siempre y diga, pues yo 10 millones y vaya el Paris Saint-Germain y diga, pues yo 20. Si no, el Barça empieza con 4 millones de euros. Dicen que él ha tenido guiños, que a él le gustaría o que el Barça es uno de los clubes que más le gusta, eso ya sabéis que no tiene nada que ver, porque luego si viene un equipo con más dinero se va allí, ¿vale? Pero él dicen que estaría, bueno, bastante dispuesto, que se ha dejado querer. Y esto puede ser importante. De momento, el Barça 4 millones más variables más un porcentaje de futura venta, más un salario adecuado para él, dentro de las posibilidades que el Barça puede. Claro, ¿qué sucede aquí? Que el Barça no puede pagar mucho más por él. Que el Barça tiene que fichar a otros jugadores. Otras incorporaciones que hay que hacer sí o sí por necesidad. Claro, el Barça no puede dar más de 4 millones de euros, esta es la realidad. No podemos. No podemos. Entonces, bueno, como mucho el Barça lo podrá seguir, pero a ver qué sucede. En las próximas semanas, según dicen, se sabrá un poquito más si esto va adelante o si no. Y también el Inter de Milán está muy interesado y dicen que estaría dispuesto a subir la oferta del Barça. Aquí es donde empieza la puja, empieza la subasta y empiezan las complicaciones. Y luego ya tendremos que depender de si el jugador quiere venir o si no quiere venir. Porque luego ya sabéis que una vez que todos se suman, que todos van a pujar y todos ponen su oferta encima de la mesa, el que decide es el futbolista. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Supongo que el Barça le quiera convencer también, asegurándole un puesto que va a tener minutos y tal. Él es centrocampista, quizás quiera estar a las órdenes de un jugador emblemático como es Xavi Hernández. Bueno, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Pero primera oferta oficial del Barça por Lucas Bergual, 4 millones de euros. A ver si hay suerte, a ver qué sucede. Y vamos a hablar también de Eric García, porque dicen que el Barça se decanta por una venta de Eric García en verano. La llegada de Chad y Ríaz complementaría el póker de centrales del próximo curso. Y dicen que su gran temporada en el Girona le está revalorizando. Evidentemente, yo creo que no tiene sitio. Es una realidad. Con Christensen, con Koundé, con Araujo, con Íñigo Martínez, con Xavi Ríaz, que hay que recordar que el Barça lo ha repescado. No hay sitio para él. No hay sitio para él. El Barça está contento con esta cesión. Ha salido bien. Está jugando mucho. A un nivel alto. Pero consideran que para jugar en el Barça aún no lo ven. Por lo cual, el Barça le busca salida y le busca una venta. ¿Para qué equipo se podría ir? El Girona. El Girona, vamos a ver si están dispuestos a pagar por él. El Barça no creo que lo venda por mucho. Pero bueno, como vino a coste cero, pues aunque saques 2 millones, 3 millones, 5 millones, es dinero limpio. Más lo que te ahorras de su ficha. Por lo cual, bueno, a mí me da pena porque era un jugador que es verdad que tenía esperanzas en él. Es verdad que en su día le veía un potencial muy alto. Y al final, pues parece que no ha acabado tampoco de ser ese jugador que se esperaba. Creo que no es malo ni es un paquete, como se dice por ahí. Pero para el Barcelona me genera dudas. Pero bueno, a ver qué pasa. Esta es información que sale hoy. Mañana igual dice, no, no, se le da la oportunidad. Bueno, a ver qué sucede. Pero está claro que el Barça tiene muchísimos centrales. Veremos también a ver qué pasa con los centrales. Porque si fichamos a Xavi y Ríaz, si no se va y se queda como están diciendo, es posible que uno se tenga que ir. ¿Quién se va a ir? ¿Iñigo Martínez? ¿Quién se encunde? En fin, a ver qué sucede con el tema de los centrales. Yo creo que va a haber algo de culebrón este verano. Estoy convencido. Y vamos a hablar de Bernardo Silva. Un pequeño guiño al Barça que dice cuando era joven veía al Barça formado por jugadores jóvenes. Xavi, Iniesta, Messi y con Pep Guardiola. Eso fue una inspiración para mí. Ver un partido de aquel Barça fue sin duda una inspiración y uno de mis sueños era que Pep me entrenase. Ahora estoy muy contento por Joao Félix porque su entorno actual se adapta a su estilo de juego y él se siente muy cómodo allí. Ahora sí que ha fichado por un club que se asemeja a su manera de jugar. Palabras de Bernardo Silva que le da un palito al Atlético de Madrid. O bueno, no, sino que son dos maneras diferentes y que Joao Félix no encajaba en el Atlético de Madrid. Que no encajaba por su manera de jugar. Pero que en el Barça sí. Que está muy contento por él porque ahora mismo ve que es feliz y que está en un club donde es perfecto para él por su talento y por su calidad. Y el guiño este de que, bueno, él cuando era un niño estaba viendo los partidos del Barça, de Xavi, de Iniesta y de Messi y de Pep Guardiola. Y que siempre quiso estar en un club entrenado por Pep Guardiola. Ha cumplido su sueño. La pena es que no está aquí en el Barcelona. Porque Bernardo Silva es un jugadorazo impresionante. Hubo hay tonteos, lo hemos intentado y pues finalmente no ha venido. Una pena porque es un jugador que a mí me encanta, me maravilla. Quién sabe, quizás en un futuro. Aunque bueno, yo creo que ya va entrando en edad un poco peligrosa. Todavía considero que es joven y yo sin ninguna duda lo ficharía. Pero bueno, al menos ha tenido este pequeño guiño, ¿no? Tanto con Joao, con el Barça, con la historia y con ese Barcelona que maravilló a muchísima gente. Por eso es importante también para un futuro. El Barça ahora se reencuentre con el buen fútbol, con los resultados, con títulos. Para que los jóvenes, para que los niños, que mañana serán jugadores, ahora lo vean y en un futuro quieran estar aquí. Es así de sencillo. En fin, quiero saber vuestra opinión, qué os parece, cómo lo veis. Por supuesto, apoyad este vídeo con un enorme like. ¿Qué os parece lo de Berthval? ¿Qué os parece esto todo? Os leo. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.